Mi alma te alaba Jesús. Amados hermanos y queridos amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano Guille Ávila, que les saluda a todos en el amor sublime de Jesucristo. Esta vez para presentarles la tercera producción de nuestros hermanos Maso y Chal del Ministerio Evangelístico VIP. VIP, vidas impartiendo palabras. Yo veo, veo, veo. Esto es el huino, inspirado por lo divino. Y digo, ¿quién, quién, quién, quién es de nosotros? Y ahora cantamos con el más poderoso. Mi canción es lo que tengo en mi canción. Para que desates tu vida de esa partición. Es una belleza. Es que somos los del momento.